Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD, le habla el profesor Carlos de los Santos. Señores, hoy le traje este cuadro. Aquí está un cuadro con el historial de aumento salarial a los docentes dominicanos desde el año 2013 al año 2024. Obsérvenlo, yo realicé la investigación. Posiblemente hay algunas cosas, verdad? Que usted tenga alguna observación, me la puede realizar en los comentarios, pero cuando analizamos los aumentos salariales que ha habido, que hemos tenido los docentes desde hace 11 años, desde el 2013 se toma en cuenta hasta el 2024. ¿Por qué el 2013? Porque del 2013 comienza a aplicarse el 4 por ciento para la educación. Entonces, como se está realizando, se aplicó el 4 por ciento. Desde ahí hemos tomado en cuenta de cuánto ha sido con el tiempo. El por ciento que se le ha aumentado a los docentes. Entonces yo quisiera que ustedes lo vean. Esto no lo hacemos desde el punto de vista político. No nos interesa. Pero si nos interesa la clase magisterial, que es lo importante. Yo quiero que ustedes analicen. Y puedan ver qué ha pasado con el aumento salarial. El por ciento de aumento salarial. A los docentes. A los docentes. Según esto que le estamos mostrando. Los aumentos salariales a los docentes. Por lo regular. Siempre han sido. De un 10 por ciento. Siempre. Si usted observa bien. El número que más se repite es el 10 por ciento. Y de un 4 por ciento para la educación. Que según el crecimiento. Recuerden. Del producto interno bruto de cada año. Así mismo se aumenta. Para el próximo. Que mientras más crece la economía. Más inversión tiene. El producto interno bruto. El. Es decir. Mientras más por ciento. Mientras más aumente la economía dominicana. Más se le aumenta. Más se le aumenta. Más se le aumenta. Por eso ustedes notan. Que los números. Que los. El por ciento en educación. Cada año. Va subiendo. Hoy en día. Si mal no me equivoco. Está por encima de 120 mil millones. De peso. Es mucho lo que tiene. Entonces miren. Si ustedes notan. Esto que observamos. El 10 por ciento. Es lo que se le ha ido aplicando a los docentes. Eso. Comparado con el. 4 por ciento para la educación. Es muy poco. Obsérvenlo. Es. Es en realidad muy poco. Pero. Cuando usted lo compara. En términos. De años. De un periodo de gobierno. Usted nota. Que del 2013. Al 2016. Si nos vamos a cuatro años. Estamos diciendo. Que el aumento salarial. A los docentes. Estaría por un 42 por ciento. Estuvo en un 42 por ciento. En 2013. Al 2016. Si usted compara. 2017. Al 2020. Usted notará. Que hubo. Un. 30 por ciento. De aumento. De aumento. Y. 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 Si tome en cuenta. El incentivo. De evaluación docente. Que aunque lo que se impactaron. Fueron los. Lo que tienen que ver. Los nuevos docentes. En ese momento. Entonces. Estamos diciendo. Que posiblemente suba. De un 45 a un 50 por ciento. Del 2017 al 2020. Ahora. Cuando usted lo compara. Del 2021 al 2024. En estos últimos cuatro años. El. Aquí ha habido dificultad. Porque anteriormente. En los años anteriores. A nosotros nos decían. Hay un 10. Y punto. Y ya. Y nos hacía el aumento. Pero ahora. En estos últimos cuatro años. Los dominicanos. O los maestros dominicanos. Hemos tenido que pelear. Para que nos aumenten. Un 10. Vea como el asunto. Hemos tenido que luchar. Para que nos aumenten. Un 10. Porque la propuesta del 2022. Era un 5 por ciento. Luego un 7 por ciento. Y luego la de. Después se tiró a la calle. Y tuvieron que buscar el otro 3 por ciento. Pero no nos aumentaron. En el año 2021. En el 2022 cogimos lucha. Y ahora. En el 2023. No hubo aumento. No hubo aumento salarial. Y en el 2024. Y en el 2024. En el 2024. Vamos para abril. Y todavía no se sabe. De cuánto es el monto. El aumento salarial. A los docentes. Entonces. Tomando en cuenta. Todo esto. Podemos decir. No es que se vaya a aumentar. En este año. El 2024. Un 10 por ciento. Porque no quiero. Crear expectativas. En el magisterio. Que. Que no son oficiales. Que tampoco lo han dicho. Ahora. Si tomamos en cuenta. Los antecedentes. De los aumentos salariales. A los docentes. Se aproxima. A un 10 por ciento. Se aproxima. Usted puede decir. Que eso es poco. Es verdad. De que se lo traigan. Los impuestos. Es verdad. Todo eso es verdad. De que no tienen. Siempre en expectativa. En estos últimos años. De que uno no sabe. Si el aumento. Se va a aplicar. Si o no. Y que inclusive. En estos últimos cuatro años. El aumento salarial. A los docentes. No se realiza en enero. Como. Como. Como ocurría anteriormente. Anteriormente. A los docentes. Se le aumentaba. Ya en enero. Estaba ese aumento. Se anunciaba. Desde noviembre. O diciembre. Ah. En enero. Hay un 10 por ciento. Para los docentes. Hay un 12. Miren. Entonces. En esto. Que tenemos ahora. En estos últimos cuatro años. Nosotros no hemos visto eso. Y no estoy hablando. En términos políticos. Señores. Estoy hablando. En términos reales. Es decir. Durante. Los años anteriores. Los maestros. Hemos recibido. Un 80 por ciento. Más de un 80 por ciento. De aumento salarial. De los años anteriores. Del 2013 al 2020. Pero del 2021 al 2024. No se compara. Ni del 2013. Al 2016. Entonces. No hemos recibido. Un impacto significativo. De aumento salarial. A los docentes. Ahora. En el 2024. Se espera. Que la reunión. Que va a ser el próximo jueves. 4 de abril. Para analizar. El por ciento. De aumento salarial. Quiera Dios. Que no haya discusión. Que el presidente. De la república. Lo que haga. Es que lleve una propuesta. Que sobrepase. Los promedios. Y que llegue. A un 15 por ciento. De aumento salarial. A los docentes. Entonces. Eso es lo que se busca. Más. El incentivo. De evaluación docente. Que debe de ser. El clave. En todo este. En todo este proceso. Y que por primera vez. La propuesta. Del ministerio de educación. Del incentivo. De evaluación docente. Quede un 10 por ciento. Como máximo. Lo que quede en excelente. Cuando anteriormente. Era un. Era un. Un 32 por ciento. Un 32. Entonces. Llama la atención. Que ahora la propuesta. Ande. Ande alrededor. Alrededor de eso. Entonces miren. El historial. De aumento salarial. A los docentes. Ya ustedes. Ya ustedes han visto. Que comparado con el producto interno bruto. Eso no. Eso no. No representa absolutamente nada. No le hace ningún tipo de impacto. De impacto significativo. Entonces. Hay que invertir más. En el salario. De los docentes. Hay que invertir más. Y aparte de invertir más. Se debe de buscar la forma. De que. De que esto no sea una discusión siempre. Sino que se ponga. Que se establezca del principio. Un periodo de gobierno. Decir. Bueno miren. Durante estos cuatro años. Su aumento será. De un. De un 12 por ciento por año. Un 12. Vamos. Vamos a aumentarle. Y que se le aumente. Ese 12 por ciento. A los. A los docentes. O de un 15 por año. O 20 por ciento. Cada dos años. Ahí hay un 10 y 10. ¿Verdad? Porque como quiera. Un 20. Lo que pasa. Si ponen un 20. En un periodo de gobierno. Cada dos años. Eso significa que un 10. Y se puede. Se puede aplicar. Entonces. Eso es para que ustedes vean. Aquí yo puse un ojo. Porque aquí me dice un 20 por ciento. Yo estuve investigando. En internet. Y me daba. Oí que un 20. Y yo. Wow. Un 20. Me asusté un poco. Pero. Desde el 2013. Es que se está aplicando. Cualquier comentario. Que usted tenga. Sobre. Este particular. Este particular. O otro. Usted puede escribir. Escríbanos. Aquí en los comentarios. Y déjenos saber. Su punto de vista. Así que mi gente. Muchas gracias. Por seguirnos. Y acompañarnos. En las redes sociales. Como. Magisterio Nacional. RD. Que Dios. Te bendiga. Muchas gracias. Te invitamos a seguirnos. En nuestras redes sociales. Más de 60 mil personas. Ven nuestras publicaciones. A nivel nacional. E internacional. En la descripción. De este video. Están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte. A nuestro canal. Para que podamos. Seguir creciendo. Suscríbete.